Huye de mí, te puedes contagiar Tengo en mi cuerpo música para enrollar Mira mis ojos, te podría hipnotizar Vete de aquí, si no me vas a interpretar Eres para mí solo un número más Quieto en tu asiento, en blanco tu mente Falso en tus hechos, falso en tus hechos Vacío en tu vida, monótono en tu muerte Huye de mí, te puedes contagiar Tengo en mi cuerpo música para enrollar Mira mis ojos, te podría hipnotizar Vete de aquí, si no me vas a interpretar No abran los ojos, te podrías asustar Teniendo ante ti a gente como yo Que piensa en el ahora y no en el mañana Moviendo la adrenalina en su interior Huye de mí, te puedes contagiar Tengo en mi cuerpo música para enrollar Mira mis ojos, te podría hipnotizar Vete de aquí, si no me vas a interpretar Vete de aquí, si no me vas a interpretar Vete de aquí, si no me vas a interpretar